¡Muy buenas viejoners! Bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos noticias frescas por parte de la Raspberry Pi Foundation, los creadores de la plaquita Raspberry. Se trata de un nuevo lanzamiento que ya esté disponible en las tiendas. Un nuevo modelo de Raspberry Pi, el Raspberry Pi 3A+. Se trata de una nueva plaquita muy parecida a la que lanzaron en marzo de este año, la Raspberry Pi 3B+, pero recortando un poquito a nivel de tamaño, a nivel de precio y a nivel de prestaciones. Podríamos decir que se trata de un modelo intermedio entre una Raspberry Pi 0 y una Raspberry Pi 3B+. Según la Raspberry Pi Foundation, el objetivo de este lanzamiento era cerrar un poco la gama de productos de Raspberry Pi 3. No tengo claro a lo que se refiere cuando dicen cerrar con estilo, pero bueno, ellos sabrán. Aparentemente quieren cerrar el círculo para centrarse en lo que vendrá después. Supongo que cuando dicen esto se refieren a la Raspberry Pi 4, la cual todo indica que saldrá el año que viene. Y por supuesto os traería al canal un análisis y sus respectivos tutoriales, como acostumbro a hacer. Vamos a ver el detalle y las características de esta nueva plaquita. Como veis tiene el mismo procesador que la 3B+, un procesador a 1,4 GHz, Quad-Core, ARM, luego tiene el mismo módulo de Wi-Fi y Bluetooth. Aparte lleva las mejoras que llevaba el 3B+, en el sentido de control de temperatura y demás. El tamaño es bastante más pequeño, lo que le hace ideal esta nueva plaquita para proyectos en los que tengáis poco espacio. La estructura de agujeros de la placa y la posición de ciertos elementos yo creo que pueden llegar a dar a entender que pueda llegar a ser compatible con algunas cajas o disipadores ya existentes. Entiendo que el puerto GPIO es lo mismo, o sea que debería funcionar todos los add-ons o los añadidos que tengáis para placas como la 3B+, pues debería funcionar también. Lo que no os puedo asegurar nada de todo eso que os estoy diciendo porque claro, no la he probado y todavía esto es muy reciente. La reducción de tamaño la han conseguido sacrificando algunas funcionalidades. Por ejemplo, no tiene conexión de red por cable, RGT45, solo tiene un puerto USB y tiene la mitad de memoria RAM. Gracias a esto se consigue reducir el espacio y el coste de lo que es la plaquita. Según la web cuesta 25$. En alguna de las webs que ya está disponible, entre la conversión al euro y los portes la verdad es que no son 25$, se dispara un poquito más. Mi caso ha superado los 30€. Lo sé porque la acabo de comprar para enseñarla en el canal y me ha costado 32,95$. En pocos días haré un vídeo review en el canal para ver si realmente merece la pena y si penaliza exageradamente el hecho de tener la mitad de memoria RAM que tiene su hermana mayor. Según comentan los creadores de Raspberry Pi, el sentido de hacer esta plaquita es responder a las peticiones de muchos usuarios de Raspberry. Parece ser que la primera versión de Raspberry, bueno, sacaron un modelo llamado A Plus también, que era también recortado a nivel de hardware. Muchos usuarios se quejaron de que en Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi 3 no sacaran esta versión recortada y más económica. Para subsanar este error han sacado esta plaquita. ¿Qué opináis al respecto? Yo la verdad es que prefiero reservarme la opinión antes de no tener mis garras y realizar pruebas con Retropay o Batocera. Pero bueno, por de pronto no me parece que el precio sea mucho más económico si juntamos los portes y demás, al menos de salida. Parece que algunas personas han podido acceder anticipadamente a esta plaquita y han realizado test de rendimiento de diversa índole, como veis en esta página. La conclusión que han sacado es que rinde igual que la 3B Plus, pero los test que han hecho no son los que me interesan a mí y a muchos de vosotros, nos entendemos, ¿no? ¿Cómo se comportará con la emulación de consolas retro? ¿Penalizará mucho el tener la mitad de la memoria? Pues nada, próximamente en el canal os haré un vídeo explicativo con mis experiencias en cuanto reciba en casa la placa. Venga, bihuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!